Hola, hola Hola, hola Vaya gente, ahorita van a hacer unos pasteles pasteles vamos a hacer unos pasteles miren una caceola negra una caceola negra una caceola negra ya saben como se preparan pasteles se les echan papitas y el que quiere agregarle otra cosa mas que sea pollo, carne los pasteles los pasteles los pasteles llevan este llevan papa adentro se prepara la masa con un poquito colorante y se prepara su repollito y un poquito de salsita eso llevan los pasteles y cortidito y cortidito un poquito un poquito un poquito un poquito vamos a ver y como ven yo estoy haciendo la papita la kenia va a hacer el recoyo y la Cristina esta preparando la masa pero estos van a ser pasteles con papa no? como los que venden sin papa se las van a llevar con papas ay dios mio es el pelador que hay yo hablen duro para que se oigan oigan te sirve ese Cristina es el pelador con el bien galado pelado con el bien galado pelado si te sirve ese cuchillo si te sirve es aquella esa ollita se pelan se pelan muchísimo ya vino el sol para acá vamos a ver de cerquita gente que están haciendo estos bichos miren están picando la papita el repollo la masa y si no esta la ermita es porque esta trabajando gente y ahorita no puede estar aquí porque la niña Juanita esta enferma y no le ha dado permiso a la tía Juanita porque bueno no es que no le ha dado permiso no que ella esta enferma ahorita no la puede dejar sola ajá y le tienen que cuidar la tienda gente por eso eso es lo que pasa asi que por ahí donde esta la niña Mita el que? el achote a ver si a ver un poquito de achote va allí en la canastita deja que esta colgada ahí traete el consome también a la masa ajá un poquito de consomecito quizá les voy a poner los micrófonos para que ustedes hablen allí fíjense allí en la mesa vayan miren ya la Kenia ya partió el repollo y las papas las vamos a poner a cocer picadas y las papas las vamos a poner a cocer picadas para que estén mas rapido para que estén mas rapido al repollo le vamos a poner rabanito y pepino y llévate el pepino de una vez y lo lavaste ya lo lavaste pepinito a ver se acuerdan como vendian antes pasteles con hojas de que era? de almendro y sabe porque la tradicion de ellos se perdió abajo me acuerdo cuando mi tietita vendía pasteles allí en la calle y tenía el palo de almendro ahí yo me acuerdo que antes comía pero en hojas de almendro me acuerdo te digo en hojas de almendro y mi tietita vendía pasteles y por que será que por que será que siempre los pasteles no le ponían salsa muy caro el tomate no es que el pastel nunca lleva salsa si es mas rico con salsita porque la salsa lo que hace es lo lo aguada por eso se tiene que hacer el repollo asi becania con sal cocido con sal el repollo se curte solo con sal o con limon no con vinagre pero se tiene que se tiene que como amasar el el curtido porque quede bien rico si se coce con sal pero como te digo quedaba mas rico asi que sin salsa sin salsa miren la cristiana le dio color a la masa el le ponia achote si lo que lleva mas proceso es eso de la papa si porque eso hay que esperar que se quentara que se cosa y yo estoy en las diferentes cosas mas raras y se puede sofreir no se puede sofreir cocido se puede sofreir bien eso asi cocido lo normal la mayoria para hacer un puré ah pues no lo van a cocer no se lo dice puré bien y no se que un solo lo van a sofreir la mayoria lo que hace es sancocha la papa de ahi la pela y hace ajah pero no me quiero una bepa ahi te ahorras el tiempo de ponerla sancochar para como ir a hervir el agua no la karen les dijo pero lleva mas tiempo para ponerla si otra vez vamos a hacer de otra receta de pasteles ahorita vamos a hacer la receta de pasteles con papa lo que yo me acuerdo tambien que en el que va que la niña la niña con esta la niña rosita era la que vendia chucos ahi en la mañana pero tambien esta por el cuadrado y en estopas de morro para echar el curtido para que no hay mosquelles el que va antes sabian vender este chucos y chilate era el otro vamos chucos con chilate a la maianita en guacalitos de morro no mi mami no y dijen que vendia tenia que estar con la una a la madrugada tia y mi mami no y vendia chucos la gacita del dia y mi mami no y y ahi tamales creo que tambien tamales asi a mi mami con mi tia tita cuando yo con sople mandaban a vender tamales este para eso esto es para que aguade el repollo este le puse sal si vieron para que el repollo se pueda cocer un poquito con sal con salita asi esta estamos apretando como triturandolo para que no quede muy tronador nos quede bien crudo crudo la que ya había no que le haga maiz car hay que mirar hay que mirar oii niña irma la ha mandado a la tienda de la tienda la mandaron a la tienda ¿O para acá viene, Irma? Hola, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Irma? Hola, saludos, niñas Uy, miren que sexy, andas a mover Y a ver, le acabo de modelar los pasteles Y a ver, le dejan pasteles Y a ver, le de la modelo La modelo, modelo, el apodo Modelo, le dicen Vaya, miren, gente Así quedó ya el repollito, miren, que rico, mira La masita Le pusieron un poquito consomé Para que da re sabor la masita Ya estuvo, ya Ya estuvo Ahorita te Le ponen las papitas Le ponen las papitas Weary, weary Ay Vamos a ver, gente Vamos a ver Cebollita también, Kenia Recuerda que repollo Y hay gente que le daba los restomagos Hay que ponerle cebollita Vamos a poner ajo Ay A la Erika ya le caía esa noche Los chuchos Los chuchos le iban a tirar encima Pasa corriendo Y pasa pegando Y pasa pegando en este bolado Y se fue así Yo pequé una cadena Y a van le arrastran Yo me pongo Y que fue eso Dije eso Orégano no sabe si hay chino No Pero orégano No, no le pongas No me gusta No Las aventuras del cipitivo Eran, Irma El perro Y a la Erika le querían cortar la señal Si ahí estaba la par John, mira Es un ajo Pero es una parte de un ajo Mira Es un ajo redondo No, es un ajo apachado Ay, achi, ahí no hay nada Y me dice que pusiéramos los pasteles No, para que no sea pasteles Va a hacer la otra desplayada Ahorita va a hacer la Pasteles Bueno gente, ahorita vamos a hacer La preparación de la papa Bueno, van a hacer Van a hacer la preparación de la papa Ahorita a continuación Hay un calor tremendo Mero, mero No está subida la palanca Ahí si explotamos Entendés mi problema Dale, vamos a ver Quieta tu nalga Estate quieta Te dijo quieto No, que quieta Si Te tiene que agarrar gabos Y por eso es que chilla Póngale un trapo al tambú Erika Póngale un trapo a la volada Bueno gente No se vayan a perder El próximo video Preparando la papita Gente, para el pastel Así que Chau Chau Chau